¿Quién es? Ah, debe ser la novinquilina, una que sí va a pagar la renta, no como ustedes. Rebeca Varela. ¿Cómo va con lo de su carrera de pintora? No, muy bien. ¿Qué onda? Soy Morales. Hay bastantes elementos inútiles en la oficina. Buenos días, Morales. Yo soy Valeria Chávez con... Y hasta tengo amigos. Un poco raro. Necesitamos a un genio del mal. Hay que mirar siempre hacia la luz, nunca a las sombras. Creo que esto es una señal divina para terminar mi tesis. Empezar, Rodríguez. ¿No trabajan? Ah, están esperando la pensión del gobierno. Qué profundidad. Ay, no hay nada, Rebe. ¿Me pasé de lanza? No somos nines. ¿Qué hacen, amistades? Pues soy un emprendedor, Sofía. Nuestra cerveza artesanal con... sabor a CDMX. Una mente brillante. Porque huele como a taquería. No somos nines de la naturaleza. Gracias por ver el video